Scania del Perú es una marca sueca de gran renombre y reputación y ahora nos vamos a conocer más acerca de los seminuevos de Scania y nos conectamos con John Matos, quien es el gerente de seminuevos de Scania Bienvenido John a Automundo TV, cuéntanos por favor de qué se trata esta área en Huachipa de Scania seminuevos Hola Jorge, sí, respondiendo a tu pregunta La unidad de negocios seminuevos ha sido creada como una solución para nuestros amigos transportistas debido a que, aparte que tenemos un portafolio de productos que ofrecer también nuestros clientes pueden dejarnos sus camiones en parte de pago para llevarse uno completamente nuevo o vendernos sus camiones de forma directa No se olviden que no solamente compramos o recibimos unidades de marca Scania también de todas las marcas Gracias John, ¿y en qué consiste el sistema de Trade-in? Así es Jorge, te comento El sistema Trade-in es una solución en Scania para que un cliente deje su camión en parte de pago para la adquisición de uno completamente nuevo Este importe podrá ser utilizado como cuota inicial porque tenemos un financiamiento directo Ahora, también tengo entendido que tienen la forma de compra directa Muy buena pregunta Jorge, mira, te comento Nuestra compra directa, nuestros clientes pueden traer su camión de cualquier marca para que nosotros podamos evaluarla de forma gratuita y podamos valorizarla y poder comprárselos en plazo máximo de 48 horas Gracias, ¿y qué proceso hay que hacer para comprar un seminuevo de Scania? Bien, nuestro proceso de venta es bastante sencillo Tres simples pasos Ingresas a ScaniaLínea.p o visitas nuestras nueve sucursales Un asesor de servicio te atenderá de la forma más rápida y eficiente posible Escoges tu camión, porque los camiones se encuentran en stock y ponemos de acuerdo en el precio y listo Y en cuanto a financiamiento ¿Cómo Scania puede ayudar a todos los emprendedores que desean contar con un seminuevo? Los trámites cuando nosotros compramos tu camión son asumidos 100% por Scania y no solamente los trámites notariales y registrales también los trámites y los costos de inspección todos son asumidos al 100% por Scania Nosotros tenemos un financiamiento directo a través de Scania Finance en donde nuestro cliente puede adquirir un camión seminuevo Scania con cuotas que se acomoden a su necesidad John, y en esa área que usted gerencia ¿También podemos contar con buses? Nuestra unidad de negocios seminuevos está creciendo y ahora hay una buena noticia También tenemos nuestro portafolio de buses Buses Scania Seminuevos donde nuestro cliente podrá comprarnos un bus Scania podrá dejarnos un bus Scania en parte de pago con nuestro sistema Trade Inc o también podrá vendernos su bus directamente Entonces, transportista, ya tienes una nueva solución Jorge y amigos de Automundo queremos compartir con ustedes la experiencia que es comprar un camión seminuevo en Scania Por lo tanto, le voy a presentar a nuestro amigo Rogelio Tello de la empresa Transportes Volar Gracias a Scania que nos da mucha facilidad nos ponemos de acuerdo en comprar Sí, todos Ahorita nosotros estoy también en la mina Yauricocha y con mis carros de ruta larga que he adquirido de Scania van a ser de ruta larga allá por Andahuaylas, Cusco, Arequipa y Apisco Scania tiene, bueno, una alta rentabilidad nos da una alta rentabilidad en cuanto a, digamos en comparación con otras marcas se gasta menos combustible el confort para los choferes también es el adecuado es muy óptimo porque gracias a su sistema automatizado permite que el conductor esté más concentrado en el camino, en la ruta para que no se distraiga ya que el sistema a veces el antiguo, el mecánico sí, el problema tenía que estar concentrado en los cambios ¿no es cierto? Lleguen a comprar ese carro así como los carros automáticos actualmente no solo yo, sino que a veces generamos trabajo y los trabajadores, en este caso los choferes están muy contentos de trabajar con el carro automático más descansado, más facilidad Muy interesante el testimonio de la empresa Volar del señor Rogelio Tello de su hija Nadia quien nos dieron más detalles de Scania Semi Nuevos Finalmente John, ¿dónde los podemos ubicar? Gracias amigos de Automundo ahora ya conocen parte de nuestro portafolio los esperamos en nuestras nueve sucursales a nivel nacional o a través de ScaniaEnLínea.p donde toda nuestra fuerza de venta los atenderá de la mejor forma posible Gracias Gracias a Scania del Perú nos han recibido para traerles esta información de lo que es Semi Nuevos de Scania con todo el respaldo de la gran marca sueca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!